¡Viva! 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 ¡Dios me lo matiga! ¡Vaya! 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 ¿Cómo voy a pedirle? Pudeza tu alma Si no soy un santo ¿Cómo voy a pedirle? Pudeza tus labios Si lo que haces no he casado Yo sé que no eres la mejor mujer de pronto Pero eres la que quiero Con errores y virtudes Puedes reconocer Y así te adoro Sé que no soy Dios Para poder buscar Tu comportamiento Cuando te dono si naciste para mí Sin mirar mi pasado Y así te adoro si no eres la mejor mujer de pronto Y así te adoro si no eres la mejor mujer de pronto No me importa tu pasador No me importa lo que existe Si no soy Dios Si no soy Dios Porque no soy Dios Porque solamente me interesa Tú La mejor es tu pasador Si no me importa lo que existe Y así te adoro si no eres la mejor mujer de pronto ¡Vamos! ¡Jesús! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!